Ayer por la tarde comenzaba el ciclo de conferencias de las AMPAs de los Centros Educativos Públicos de Arnedo, Febrero es Pública. Lo hizo con una ponencia del divulgador matemático Eduardo Sáenz de Cabezón, que llenó el aforo de la Casa de Cultura con su charla El espejismo de la mayoría. Hemos hablado con él. La charla de hoy, que se titula El espejismo de la mayoría, habla de cómo las matemáticas nos pueden ayudar a entender las redes o los grupos de gente, por ejemplo, las redes sociales. Entonces, al estar todos estamos en redes sociales o estamos en Internet, de alguna forma, para buscar la información o para relacionarnos con otra gente o para el WhatsApp, digamos. Todos estamos metidos ahí y no siempre tenemos claro qué de lo que nos llega es correcto, es verdadero. Entonces, hay algunos fenómenos que se dan en las redes complejas, por ejemplo, en Internet y en las redes sociales, que se entienden mejor con las matemáticas, no sabiendo muchas matemáticas, no sabiendo muchas cuentas, sino pensando un poquito en la estructura. Entonces, la charla nos va, voy a contar, o cuento, cómo las matemáticas nos ayudan a entender ese tipo de cosas y también a estar un poco atentos y a tener un comportamiento que no nos haga hacer cosas que no queremos hacer cuando estamos en las redes o a no dejarnos manipular, incluso por personas de nuestra propia ideología, digamos, o gente en la que confiamos, ¿no? Porque muchas veces, sin querer, la propia red nos lleva a un trastorno de la información que nos llega. El mensaje o la recetita así más sencilla, todo esto es mucho más complicado, ¿eh? Pero la recetita más sencilla sería diversificar las fuentes de información. Tener varias fuentes de información de distintos tipos, además. Porque hay mucha gente que se informa a través de WhatsApp, por ejemplo. Y eso, pues es un error, porque estás muy condicionado por tu propio círculo. Hay otra gente que solamente se informa a través de grandes medios o de influencers o gente de esta que tiene muchísimos seguidores y tiene una opinión que muchas veces la dan sin saber de verdad de lo que están hablando. Pero yo creo que sería esa la recetita, diversificar las fuentes de información y tratar de no ser tan ingenuos con lo que nos cuentan, ¿no? Yo creo que hacer cuentas o hacer operaciones matemáticas y tal, hay una gran parte de la población que no las necesita en su vida diaria. Hay otra gran parte de la población que sí. Toda la gente que se dedica a profesiones técnicas o profesiones científicas, que es bastante gente dentro de la población, todo eso lo van a necesitar. Y por tanto, yo entiendo que el sistema educativo prepare a esa gente también para lo que van a necesitar. Y está bien, ¿no? Que veamos este tipo de cosas. Es decir, que no todo lo que vemos en la escuela lo aplicamos en el día a día. De hecho, casi nada de lo que vemos en la escuela lo aplicamos directamente en el día a día, pero nos ha conformado nuestra cabeza y nos ha hecho pensar y nos ha hecho analizar las cosas. Y luego están las matemáticas. Yo creo que no solamente tenemos una imagen como que las matemáticas son solamente operaciones y cosas así, pero las matemáticas son muchas más cosas, aparte de una forma de pensar, es una cultura. Y forman parte de la cultura, igual que lo forman las artes, la poesía y las otras ciencias. Entonces yo creo que el acercarnos a las matemáticas de una forma más natural, naturalizar su presencia y ver que tienen cosas muy curiosas, que tienen cosas interesantes, que tienen cosas que nos pueden enganchar o que tienen cosas que nos pueden permitir explicarnos muchísimos asuntos de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo este de las redes. ¡Gracias!